conversación de hermano estamos aquí somos los gemelos conversación de hermano yo tengo una pregunta manito no dale para allá que tengo una inquietud ya tú sabes psicópata psicópata estoy lleno de odio por eso estoy soltero no guarda con mujeres mayas que tú piensas de esas mujeres bueno el 95% de las mujeres son así y me disculpa no me vayan a matar pero tú tienes que saber que tú no estás con todas para decir 95 cuando yo te haga la pregunta tú ahí sí tienes razón no vamos a ver vamos a darle esas mujeres que cuando tú estás trabajando todo bien todo bien bonito y a la hora que tú falsea que te botan trabajo tú lo dejas no te pueden guardar ni una semana en la casa hablamos un poco de eso no hay que ver hay que ver de diferentes formas me entiendes todo tienen que ver como comportamiento me entiendes al final de todo tú sabes al final de todo si tú te comprometes y dale toda la mujer mientras tú trabajando me entiendes y pero también tú tienes que saber cómo comportarte claro tienes que saber cómo comportarte porque sabes que al final de todo nadie más mala que esa y liebre loco no yo no yo no comparto tu opinión si lo comparto porque las mujeres mientras tú le estás dando ya también a la hora a la hora que usted falsea y usted usted no puede usted el hombre más malo oye las mujeres hoy a veces tú tienes un clavo porque aquí tiene su clavo no es la entonces ella te dicen necesito eso no puedo estar comentando la cosa tú eres el hombre más malo el hombre más malo entonces por eso no comparto esa opinión si dije 95% no hay un 5% que es que en realidad entiende y aguanta y si tienen que mantener te mantiene ahora lo peor de la vida lo que pasa es en ese ámbito lo que hay hombre que no entiende entiende que cuando tú suple todo en la casa tu suple todo esa aunque también mujer que falsea me entiende mujeres que no más piensa en el interés las mujeres algunas mujeres no más piensan paella 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 coño si un hombre te está dando todo en la casa me entiende te dando todo te está sufriendo todo toma mi amor toma la tarjeta vete por ahí dalo me entiende y por lo menos engáñalo con tu mismo cuarto con tu mismo cuarto engáñalo si él te da 100 dólares tú puedes agarrar vente de eso me llevo un chocolate el marido mío coño o esto de tu oye de tu mismo cuarto pero por lo menos coño toda la intención y me compro algo entiende la intención lo que vale pero mujeres no las mujeres nada más tú le das esos 100 el otro día no tengo ni uno y tú le das y se lo guardan y tú ya vas a estar el diablo no pues realmente entiende entonces así así eso ya para mí es una mujer que no más está jalando para su lado entonces así eso no funciona entonces qué consejo tú me da no hay que saber y analizar la situación analizar me entiende porque a veces uno no puede a veces escuchar el corazón si uno a veces se lleva el corazón uno fracasa muchísimo entiendes es bacano sentirse enamorado me entiendes pero a veces uno tiene en tu conciencia tú sabes que esa mujer no te confía papá papá el cupido siempre quiere ver a uno amarrado y sufriendo yo no he visto a ese hijo de la gran puta sufriendo entonces cupido tu maldita madre también no eso y cuando la nunca se ha dicho cupido tiene mujer vaya no encuentro fallas en su lógica donde tú has visto eso por eso mismo siempre que veo uno sufriendo y que usando la vida la mujer que me venga a dulcear a veces de ahí re durísimo yo ando en sentimiento no no eso se entiende me entiende eso entiende que tú ando en sentimiento ahora quizás por la experiencia que tú has tenido me entiende pero tampoco no podemos meter a todas las mujeres en un saco no eso no pero ahora yo sé que ella lo mete en todo un saco me entiende no le importa pero para no eres buena o medio medio chicle no entiendes hay mujeres buenas pero lo que lo que pasa es que también hay mujeres yo creo que todas las mujeres se manejan con su interés si no hay interés en el medio que ella entienda como dice ya que me va a dar que él me da coño también tú tienes que caminar el hombre no es bruto el hombre sabe que tiene que resolver la mujer lo que pasa con uno que no va evaluando y uno el que el problema es por eso por eso cuando yo me estoy conociendo con alguien yo no me enamoro y que regalando de flores y que regalándolo de canata regalando lo que sea no yo te voy a enamorar con mi forma como yo soy te voy a dar atención te voy a estar pendiente a ti que esto y esto y para ti yo no voy a estar diga regalándote el mundo prendiéndote el mundo no porque es un grave error pues porque un grave error porque la mujer se va a acostumbrar eso el día que tú le faltes o no le quieres regalar se van a sentir extraña fulano ya está perdiendo el interés por mí fulano siempre me trae a esto fulano siempre me trae un bizcocho y ahí se va tú la vas mal acostumbrando a ese sistema en el momento que tú deja de ser eso en el momento que ella se está portando mal que las mujeres ellas nunca ven cuando se están portando mal nunca la vida oye la mujer mientras está haciendo y tú le estás reclamando ya también supuestamente ahora el hombre algo el hombre hay que sacrificarlo hay que matarlo que se lo de todo no 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 estoy de acuerdo con no yo estoy de acuerdo en ese sentido en lo que tú dices tiene que mientras tú como te dije mientras tú le estás supliendo a la mujer pero el mejor entiende pero si tú fallaste te quieren crucificar me entiendes entonces como que uno no humano a un humano no se puede equivocar pero tampoco uno puede tener una mujer que que también te sube una roca ahí en el hombro y luego te sube otro y luego te sube otro y todo aguantando y aguantando y no somos un burro que entiendes y cuando te cae ya te jodiste como yo dije mientras tú le estás dando todo está bien el día que tú le faltes ya te jodiste no no si eso hay que pero yo yo siempre digo que antes uno bregaba con una mujer como tú dices mira te fuiste como estaba diciendo está comprando las cosas eso eso para mí eso está mal tú dices por esa vía o sea no es nada no es que tú sea seco ni nada tú le puedes regalar un chocolate un día no porque detallista no sé eso no tiene nada de malo pero hay que saber pero también lo que hay unos hombres que están están que no no tienen no tienen cotorra no tienen lábios no la única manera de la vida la mujer que está toda la bien y ya usted la lleva por ahí un carro lo que pasa es que hay un hombre que no sabe por la mano cuando usted va a hacerte una mesa jale su silla o sea hombre loco aquí la hora mismito los hombres mandan en esa vaina al final de todo sabe por qué al final de todo eso se valora en eso si no lo ven chicle no lo ven chicle en eso ustedes van chicle o van para iguales ellos se ven chicle en esa vaina y que para iguales nosotros no somos para iguales y eso es lo que el mal le pega a cuernos entonces yo yo tengo corazón bueno y corazón negro si tú quieres conocer el corazón negro mío conoce el diablo mejor no yo tengo un problema loco que yo soy bacano cuando no me conocí a mi lado malo porque yo realmente yo admito que yo soy orgulloso en el sentido de que cuando me lo buscan pero mientras no me voy en ese lado yo estoy bacano no tú sabes que tenemos la misma actitud en ese sentido estamos bacano bien te resuelvo pila de detallitas bacano pero la y si tú quieres venir con tu empoderamiento que tú eres la mujer y que el hombre no entonces ahí no yo no voy no estamos acabando las mujeres eso son cosas que pasan común día a día no de que que no se lo vayan a tomar mal que hubo esto es una conversación hermano al mar claro lo que hemos vivido lo que hemos visto cuánto tan solo 23 años que vamos teniendo la 22 estamos y que tú tienes que decir ya para terminar aquí acerca de temas que te digo lo que realmente como te dije uno tiene que evaluar tiene la mujer tiene al final de todo hay mujeres buenas hay mujeres que quieren estar tranquila pero también hay hombres que andan rápido y a veces le daña la mente a las mujeres pero también hay mujeres que ponen su huevo y que el hombre se pone en un sistema que realmente dice no tienen sentimientos no entiendo yo lo que más digo vamos a ser claro y vamos a ponerlo desde el principio vamos a poner los puntos claros mira yo voy a suplir esto y esto que tú vas a suplir no entiendes para estar claro para estar claro para entonces para que cuando llegue cuando llega el momento de cualquier cosa no nosotros nosotros nos pusimos de acuerdo tú vas a suplir esto yo voy a suplir esto no entiendes porque para para mí en mi opinión tú no puedes 100% en la casa no tienes que poner responsabilidad a la mujer imposible loco sabe por qué porque la mujer se va a echar a topar los bolsillos el día que ustedes se dejen y tú llevándote el diablo y ella feliz por lo que te digo tú no para mí tú no te puedes con tu mismo cuarto porque eso es lo que duele con tu mismo cuarto no es eso tú estás en dedo ahí y cuando llegue una vez salen de ti ya quién queda en dedo tienes que saber de esas veces el punto del otro ya ustedes saben mi gente esto es una conversación hermano y espero en el siguiente vídeo yo 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 Gracias.